Hola que siempre está ahí publicando por todos lados, ok? Para el del !"són, para el del !"són al Medinco con mucho cariño va es Santiago Cano Ancia! La primera empresa que diríamos Santiago Cano Ancia. Para Teodora y Alsoa, me acabo diciendo aquí para la música. Oye, hola, hola, eh. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿No habíamos decido el "-conacotos políticos?" ¿No habíamos decido? No, 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 yo he hecho algo que es tuyo. Para el del !són al Medinco con mucho cariño, ¡la madre es el ida, ok? ¡Alega! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!